Mira, es un simulacro de concentración que se va a trabajar bajo un sistema de comando de incidentes. El sistema de comando de incidentes es la metodología que se debe de tener en cada una de las dependencias que nos dedicamos a la atención de las emergencias y de los desastres. El contexto del día de hoy es darle a conocer a la población del estado de Durango de que se tiene una comunicación muy importante con todas las dependencias que nos dedicamos a la prevención y a la gestión integral de riesgos, tratando de mitigar al máximo los efectos que se tienen de los fenómenos naturales y de los fenómenos antropogénicos que en un momento dado también son importantes. Ahorita aproximadamente cerca de 200, con las dependencias como es la Sedena, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Dirección Municipal de Protección Civil, Seguridad Pública, el municipio, Cruz Roja, Ambulancias Particulares y la CONAFOR, que prácticamente somos los que nos encargamos de las atenciones y de la prevención de las emergencias y los desastres.